Amigos, miren a Nico, anda entre el riego, ahí ha andado por aquel lado, no cansé de grabarlo Pero miren, miren el lenguaje corporal, es un perro libre de su cerebro en este momento Su lenguaje, su cola arriba, ya la bajó, pero su cola así como venía, quiere decir seguridad Seguridad, miren, la está moviendo, Niki Niki, está portando muy bien Muy bien, Negris, vente Es que ahí anda Analia, y como todos los croquetes en el carro, ellos le tienen hambre Y vamos a proceder amigos, a la liberación del animalito No crean que no me lo traje el animalito, aquí está Es la serpiente, vamos a ver si todavía está, si ahí está Ya no quiero que se seque, le puse tantita agua, y la voy a liberar por aquí, donde no vean ellos Y es una serpiente buena, queremos que crezca y que se reproduzca por acá Porque esas se comen a los ratones, y todo eso amigos, vamos a quitar a las zapitas que le puse como protección Ahí está, mirenla, está bien, está viva Le puse una tapa en el camino para que no se fuera a voltear, pero le puse, le vine poniendo aire Y bueno, aquí tengo los bebederos de las aves, está limpia el agua, pero como que pacopodo Cayó para todos lados, se me hace que la voy a dejar adentro del agua No estoy seguro, ¿qué hacer? Yo creo que aquí sería lo más seguro para ella Porque están los perritos, no, Nico, está sucia, bueno, no está sucia No sé cómo liberarla, cuando la toco se pone, se altera mucho Tampoco quiero lastimarla Ahí está, muy veloz, ahí está Ahí tiene por dónde salir, ahí tiene dónde estar, ahí hay un lugar húmedo para ella Y tal vez ahí pueda cazar No sabemos qué coma, porque estaba platicando con Analia Pues que las serpientes ponen huevos, ¿verdad? Y luego nacen de huevo las yugoritas, pero la mamá pues ya no está Y ya se las arreglan por sí mismas desde que nacen Es interesante, dicen Analia, pues sí, pero ellos así funcionan Y sí, ahí está, ya se metió Ahí está, miren la mesilla Se va moviendo, hay que se vaya integrando a la naturaleza Y no sé cómo lo harán las pequeñas serpientes Que comerán, no sé si pequeños insectos O no sé, pero miren, ya se metió abajo del agua Aquí va a ser feliz Si va a tener mucho que comer También hay depredadores para ella, así que tiene que tener cuidado Pero bueno, no me atrevo a matarla, por supuesto que no Es interesante, ¿no? Qué pequeña Y interesante que casi sean ciegas Y que se muevan por puro olfato Pero con la lengua, ¿no? Son interesantes las serpientes Me gusta la especie Esta es una serpiente, aquí le dicen víbora negra Y les digo, vive en los ríos Y vive así en lugares húmedos Y cosas así Y no se ha de haber nacido por las lluvias Así que la trajimos, la reubicamos aquí al terrenito Para que sea feliz Ojalá y pueda ser feliz y crezca grande y fuerte Y los humanos no le tengan miedo, ¿verdad? Porque el problema es que después la gente las confunde Como si fueran venenosas o no Esas no hacen nada, no muerden ni nada Matan por constricción Las aplastando, ¿verdad? Pero a un humano no, no crecen tanto Acá tengo otra serpiente Pero esta serpiente es de otras Esta no hace nada a los humanos Me la traje a ver si querían jugar ¿Qué es eso, Víctor? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Suéltalo Dame eso Dame eso ¿Qué es eso? Suéltalo Víctor A ver A ver, dame eso No, no, no Estás comiendo cosas No No Travieso Víctor A ver No sé qué sea, amigos Ahorita me lavo las manos Es como Puede ser excremento de otro animalito Lo sacaron de ahí Es como una arenita Puede ser De un gato o algo así No sé si hay gatos Que tengan un excelente día Gracias por verme Recuerden hacer su parte De los animalitos No necesitan No las maten Mejor déjenlas vivir Ellas en un futuro Te van a ayudar A controlar plagas ¿Sí? Que tengan un buen día Bye Bye